¡Suscríbete al canal! ...y que nos brinda un montón de posibilidades con las que vamos a poder personalizar la miniatura de una manera muy sencilla y completamente gratis, como yo os he mencionado. Bueno, no me enrollo más si voy a empezar con el tutorial. En la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a mi página web donde he preparado el artículo donde vais a encontrar el enlace a esta página, que es desde la cual vamos a poder descargarnos estas miniaturas, bueno, este pack de, por así decirlo, de plantilla para las miniaturas, para vuestras series de gameplays, ¿no? Vale, una vez en la página, que sería esta de aquí, en esta primera opción de Home, vamos a encontrar pues todas las últimas plantillas que el usuario ha ido sacando de los distintos juegos que podemos encontrar aquí, ¿no? Antes de seguir con el tutorial, comentaros que no todos los videojuegos tienen su plantilla en esta página, ¿no? El usuario no las ha hecho todas, ¿no? Pero luego si vamos a esta opción de Coming Soon, básicamente, pues vamos a ver los que el usuario dice que dentro de poco va a tener habilitado en la página web. Por ejemplo, el de League of Legends no lo tiene puesto, pero dice que dentro de poco lo tendrá ya listo para que podamos comenzar a utilizarlo. Luego, si volvemos otra vez aquí, pues vamos a poder visualizar lo que estamos viendo antes. Y luego, pues bueno, aquí en esta segunda opción, lo que vamos a tener ya es el total de todas las plantillas de todos los juegos, como veis aquí están todas, luego pues moviéndonos por la segunda página, así, etc. Y también podemos poner aquí el nombre del juego que queramos buscar en concreto, y aquí pues le damos a Go y ya nos mostraría el juego. Yo, por ejemplo, voy a descargarme aquí el de Just of Chaos, y vamos a descargarlo un momento, y vamos a poder empezar a configurar para que veáis cómo se configura todo. Una vez que le demos a descargar, como veis ahí ya se está descargando en formato WinRAR, está comprimido en un archivo RAR, ahora simplemente, bueno, mejor dicho, está comprimido en un zip, pero bueno, vamos a poder descomprimirlo con cualquier programa para poder descomprimir archivos de este tipo. Ahora simplemente vamos a esperar un poco a que termine de descargarse, voy a hacer un clic, vamos a agitar esto de aquí, y vamos a darle aquí al mago para que nos lo extraiga en el escritorio, o si no, pues también podemos elegir una ruta en concreto, donde queramos que se extraiga todos los archivos. Vale, vamos a darle doble clic para abrirlo, y aquí pues vamos a tener todas las, todos los archivos de, bueno, todas las imágenes que vendrían con el template, ¿no? Los que vamos a poder utilizar. Luego aquí tendríamos ya el archivo más importante de este template, que sería esto de aquí. Vale, ahora lo que tendríamos que hacer es abrirlo, doble clic para abrirlo, pero todos aquellos que tengáis el Photoshop instalado. Yo, por ejemplo, el Photoshop no lo tengo instalado, tengo una versión portable, por eso aquí no me sale con el icono del Photoshop. Pero este PSD, este punto PSD es un archivo que el Photoshop reconoce. Entonces, los que tengáis el Photoshop instalado, automáticamente con darle doble clic, os lo va a reconocer y os lo va a abrir. Pero como yo no lo tengo hecho así, pues vamos a darle, yo voy a tener que abrir el Photoshop, entonces voy a ver si, vamos a darle aquí, y voy a ver si puedo agregarlo directamente. Lo hemos localizado, yo lo tengo aquí localizado, doble clic, y como ves ahí, ahora me lo voy a comenzar, abrir el archivo. Y bueno, ahora os voy a explicar un poco por encima, como sería todo. Bueno, aquí nos estaba diciendo esa advertencia, lo que nos estaba diciendo básicamente, es que no tendríamos una de las fuentes que se utiliza en la plantilla, ¿no? Pero bueno, simplemente le damos a OK y vamos a poder seguir utilizando la plantilla. Ya luego tendremos que sustituir esa fuente de letras si queremos modificar el texto y ya está. Como veis aquí todo está organizado por carpetas, y vamos desmarcando el ojo, la opción del ojo, pues vamos a ir viendo como cada una de las capas se va modificando, se va sobreponiendo una sobre encima de la otra. Y bueno, luego vamos a ver que en la primera opción, la que pone Universal, la opción número 1, ahí vamos a poder, si marcamos esa opción, vamos a poder poner el texto, que sería el problema que nos ha salido antes, ¿no? Y luego si queramos modificarla, vamos a tener que añadir otra fuente, elegir cualquiera de las otras fuentes que tengamos por defecto en nuestro ordenador. Y bueno, eso básicamente es para que nosotros pongamos el número por la que nosotros vamos. O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una serie, pues ahí vamos a poder elegir el número de la serie por el que vamos, ¿no? Luego en esta opción aquí, básicamente, es para ponerle un poco de sombra a lo que sería el logotipo del Just Cause. Luego, bueno, así seguimos bajando, como vais a ver, tenemos todas las distintas opciones. Como ya os he dicho antes, sí, simplemente marcando y quitando el ojo, vamos a ir viendo como cada una de las capas se van sobreponiendo de una y la otra. Y bueno, como veis, en este, por ejemplo, en este template no tenemos muchas opciones, así que vamos a descargarnos otras rápidamente para que veáis que hay muchas más otras, que hay otras muchas que en las que vamos a poder tener muchas más opciones. Pero bueno, esto un poco ya también depende de la creatividad de cada uno, ¿no? Luego, esto básicamente ya te da parte del trabajo hecho. Luego, pues también depende de ti un poco, pues personalizarlo un poco más para sacarle el provecho, ¿no? El producto, lo que ya está hecho y poder darle un estilo propio. Luego en la página vamos a descargarnos, por ejemplo, la de Division. Vamos a ver ahí donde pone descargar template y bueno, vamos a esperar a que termine de descargarse. Una vez que haya finalizado, pues volvemos a repetir el mismo proceso de antes para poder abrirlo. Una vez que ya lo tengamos abierto, pues como en la anterior, también vamos a tener la primera opción, que es básicamente para poder elegir el número por el que nosotros damos. Luego, pues vamos a tener también las distintas opciones para el logotipo. Vamos a ver que aquí tenemos más opciones para el logotipo, como veis ahí cambia. Y bueno, también vais a daros cuenta que este trae la opción de background, que desde la cual vamos a poder cambiar el fondo, la imagen de fondo, para que no sea siempre la misma en cada uno de los capítulos de la serie que vayamos sacando, ¿no? Luego que también si vemos que el logo, por ejemplo, que nosotros hemos puesto en el grande es Division, y abajo en la imagen pone también Division, pues queda un poco raro, ¿no? Y entonces pues vamos a tener, como veis ahí, muchas más imágenes con las cuales vamos a poder ir intercambiando para que no sea siempre la misma. Como veis, esto está muy completo y es bastante útil, pues para todos aquellos que yo os digo, si subís gameplays y si subís series de videojuegos a vuestro canal de YouTube. Bueno, nada más que explicaros sobre esto. Como yo os he dicho antes, esto ya depende un poco de vosotros, vuestra creatividad para ir personalizando esto un poco más a vuestro gusto. Y bueno, compañeros, espero que os haya gustado el tutorial. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo podéis poner en los comentarios del video. No olvidéis suscribiros al canal si es la primera vez que veis unos de mis videos para más tutoriales como este y muchos más. No olvidéis marcar la campana para recibir las notificaciones de cuando subimos un video nuevo, porque como ya sabéis, muchos YouTube va últimamente muy mal, así que si no marcáis esa opción no vais a recibir las notificaciones de cuando subimos un video nuevo. Luego también podéis seguirnos por las redes sociales, Twitter y Facebook, lo vais a tener en la descripción del video. Y también nuestra página de Instagram de Canal de Tutoriales Varios, que también lo vais a tener en la descripción del video. No olvidéis visitar nuestra página de TutorialesVarios.com, donde vais a encontrar muchos más tutoriales interesantes. Y nos vemos en un próximo video tutorial. Ahora sí que sí, que me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!